Hola a todos los seguidores del Blog del Runner. Hoy vamos a hablar de El Limón, una super fruta. Es el fruto del limonero, un árbol perenne que es una especie híbrida entre el Citrus médica, limón francés y el Citrus aurantium . El nombre científico del limón es Citrus Limón. Origen e Historia Aunque su origen no está muy claro, está muy extendida la idea de que procede del sudeste de Asia, en concreto de Asang, una región ubicada al nordeste de la India. Las primeras menciones sobre el mismo aparecen en el siglo III o IV. Su cultivo no fue desarrollado en el occidente hasta después de la conquista musulmana de la península ibérica, desde donde se extendió por todo el Mediterráneo y desde entonces se cultiva profusamente debido al clima suave en esta zona. El limón llegó a América en los barcos de los conquistadores, ya que era habitual que fuese de las primeras provisiones en incorporarse a las largas travesías, por sus propiedades para prevenir y combatir el escorbuto, enfermedad que se origina por falta de vitamina C. Variedades de limoneros El árbol florece todo el año y se clasifica en sus variedades de acuerdo a la época de maduración de sus frutos. Es considerado uno de los árboles frutales más importantes del mundo. Por eso su cultivo y su consumo se realiza con igual importancia en los cinco continentes. Los productores más importantes de limoneros del mundo son Limón, en el hemisferio norte Estados Unidos, España y Turquía, y en el hemisferio sur Argentina, Chile y Sudáfrica. Existen hasta 13 variedades de limones, entre los cuales cabe mencionar Bush. Esta variedad naturalizada crece de forma salvaje en zonas subtropicales de Australia. Son muy resistentes y tienen una piel muy delgada con un aroma de limón muy real. Eureka, al crecer todo el año y de forma abundante, es el tipo de limón más común en los supermercados. Lisbon, un limón de mucha calidad, con gran cantidad de zumo y de nivel ácido. Los frutos de la variedad Lisbon son muy similares a las del Eureka. Berna, variedad española de origen desconocido. Jemben, variedad australiana. Meyer, este limón de origen chino, es un híbrido de limonero, naranjo y mandarino. Se caracteriza por su forma redondeada y su gran tamaño . Cultivado en Japón y Corea durante siglos, el yuzu tiene el aroma parecido a una mezcla de limón Meyer y uva blanca. Valor nutricional del limón El componente mayoritario del limón es el agua, por lo que su valor calórico es escaso . Aporta una gran cantidad de vitamina C . Potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. Contiene ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico, y en menor cantidad málico. Existen también compuestos fenólicos, como los ácidos cafeico y ferúlico. Contiene una cantidad importante de fibra soluble, como la pectina. Las fibras solubles absorben gran cantidad de agua, formando geles y sustancias viscosas, provocando mayor sensación de saciedad. Además, este tipo de fibra es muy fermentable por las bacterias del colon, formando ácidos grasos de cadena corta que pueden ser prácticamente absorbidos y metabolizados . Los componentes más importantes son los fitonutrientes, en concreto los limonoides , localizados en la corteza y que parecen contribuir a la prevención frente a algunos tipos de cáncer. Debajo de la corteza, en la capa blanca y en la pulpa, se encuentran flavonoides, citroflavonoides, como la esperidina, bastante abundante y otros como la diosmina, eritrocina, etcétera, que son benotónicos y vasoprotectores. Propiedades y beneficios del limón El limón ocupa un primer lugar entre los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico, con excelentes propiedades como eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. Regula los niveles de pH El ácido ascórbico y cítrico del limón ayudan a alcalinizar nuestra sangre. Para que nuestro organismo funcione correctamente debemos tener un pH alcalino. A pesar de su sabor ácido, el pH del limón es 2,6, posiblemente uno de los más ácidos entre las frutas. Su efecto en la sangre y en el organismo es alcalinizante y, por ello, desintoxicante. Tiene capacidad antioxidante Ayuda al organismo a reducir el riesgo de algunas enfermedades. Así, por ejemplo, neutralizar sustancias cancerígenas como las mitrosaminas, por lo que parece ejercer un papel importante en la prevención frente al cáncer. Antibacteriano El limón tiene un gran poder bactericida. Previene enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias, como catarro, ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe, pleuresías y asma. Desintoxica al organismo La vitamina C o ácido ascórbico posee gran poder desinfectante y tiene además una acción antitóxica, frente a los venenos microbianos y medicamentosos, por lo cual el limón estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. Refuerza y mejora el sistema inmune Su eficacia como estimulante de la inmunidad se debe a su contenido en vitamina C. El efecto se debe, según estudios realizados, a la combinación de aceites aromáticos y fitonutrientes, como las flavononas, que multiplican por 200 la capacidad estimulante de la vitamina C, incrementando el número de glóbulos blancos, que son las células defensivas capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Mejora el sistema cardiovascular Ejerce una acción beneficiosa sobre el sistema cardiovascular, en casos de arteriosclerosis e hipertensión arterial, debido a que los ácidos cítricos ayudan a oxidar y eliminar las grasas que obstaculizan el trabajo del corazón y son un gran disolvente de las sustancias tóxicas del plasma sanguíneo. Venotónico y vasoprotector Tonifica los capilares y vasos sanguíneos por la presencia en el limón de vitamina C, llamada también vitamina de la permeabilidad capilar, ya que sin ella los capilares sanguíneos se vuelven frágiles y peligran romperse con facilidad, provocando pequeñas hemorragias. Poder cicatrizante La vitamina C ejerce un poder básico a la hora de cicatrizar heridas de todo tipo, tanto si se aplica exterior como interiormente, ya que es indispensable para sintetizar una proteína que ayuda a las células, a los tejidos, a los tendones y a los músculos. Mejora la digestión Favorece los movimientos peristálticos de los intestinos, ayudando al organismo a eliminar mejor los desechos de la digestión. Las propiedades digestivas del zumo de limón ayudan a reducir o eliminar las molestias de las digestiones pesadas. Potente Diurético Ayuda a disolver los cálculos miliares y renales. El ácido cítrico de los limones ayuda a prevenir y a disolver las piedras que se forman en la vesícula, así como los depósitos de calcio que pueden dar lugar a la formación de piedras en el riñón, al aumentar la cantidad de orina de nuestro cuerpo ayudándonos a eliminar toxinas. Mineralizante y Energizante Muy rico en minerales entre los que destacan potasio, magnesio, calcio y fósforo. Contiene también sodio, hierro y flúor. El potasio, por ejemplo, es un elemento esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de la hipertensión arterial. El potasio, junto con la vitamina C, es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Nos ayuda a reducir la ansiedad y la depresión y a mejorar nuestro estado de ánimo. Ayuda a adelgazar Los limones son ricos en fibra pectina que combate el hambre de antojos. Los estudios demuestran que a las personas que mantienen una dieta alcalina les es más fácil perder peso más rápido. Reequilibra la piel Las propiedades antioxidantes de la vitamina C del limón harán que el acné desaparezca y que nuestra piel se mantenga sana, joven y fresca. Cuida el cerebro Además de vitamina C, el limón contiene potasio, lo que es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Formas de consumirlo Agua de limón Beber agua con limón en ayunas es la forma más sencilla de consumir esta fruta y una de las más beneficiosas. Si lo hacemos regularmente hará que eliminemos la acidez de nuestro cuerpo, además de disfrutar de los beneficios del limón. Si el agua está algo templada, ayudará a reactivar el sistema digestivo intestinal después del reposo nocturno. Como aderezo Otra opción saludable para disfrutar de las propiedades del limón es usar su zumo como aderezo. Puedes agregarlo en tus batidos o bien en tus platos preferidos, siempre que te guste el sabor que aporta. Consumo Recomendado Los médicos recomiendan de media un máximo de dos limones por día, para asegurar que sus nutrientes son consumidos con moderación, pero esta cantidad podría ser mayor dependiendo de tu dieta. Pero que en general sea seguro tomar limón todos los días no significa que debamos hacerlo a rajatabla. Cada cuerpo es distinto y cada uno conoce su cuerpo mejor que nadie, así que lo mejor es escucharlo. Por ejemplo, las personas de constitución fuerte lo toleran más que los ancianos y los niños, los obesos más que los delgados. Cae mejor en verano que en invierno. El frío retarda su eliminación a través de la piel. Aunque es un gran aliado de la salud, su consumo está directamente ligado a las condiciones físicas de cada persona. PRECAUCIONES EN SU CONSUMO No se conoce ninguna contraindicación, ni siquiera los diabéticos han de preocuparse porque el limón contiene escasos azúcares. Pero su consumo deberá ser restringido frente a situaciones particularizadas como son la presencia de erosión dentaria, sensibilidad bucal, presencia de llagas en la boca y garganta o grietas en la lengua, acidez estomacal, reflujo gastroesofágico, úlceras péptidas, misión frecuente, deshidratación, si se sufren vómitos y náuseas, estreñimiento crónico, inflamación de la próstata. También se debe restringir si se tiene alta cantidad de hierro en sangre. Tampoco es recomendable consumirlo mientras dura el periodo menstrual o si padecemos enfermedades de los nervios. No hacer ayuno largo a base de limón. En este caso las personas diabéticas o con enfermedades renales deberán consultar a su médico. Si te ha gustado este vídeo dale al LIKE, puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.